Y bien, estamos ahora con Joanny Sánchez, ustedes la conocen, supongo, perfectamente. Hemos leído sus blogs, sus artículos en el comercio, en fin, en su propia página, que se llama Generación Y, y bueno, que es un blog, ¿no es cierto? Ella es una luchadora por la libertad en Cuba, es una bloguera muy valiente, que ha enfrentado el amedrentamiento de un régimen, como sabemos, perfectamente totalitario. Y es realmente increíble que ella haya logrado lo que ha logrado hasta ahora. Pero en fin, sobre todo lo que ha logrado últimamente es poder salir de Cuba y hacer un viaje que es el que está haciendo ahora. Joanny, ¿qué tal? Sí, gracias Jaime por esta invitación tan bonita y sobre todo para poder compartir tú, usted, la audiencia. No, gracias a ti por haber venido. Y bueno, ¿ha salido de Cuba hace cuánto tiempo? Llevo de viaje ya más de 50 días. Parece poco, pero es un larguísimo camino para mí. Me imagino, además debes ya haber perdido los puntos de referencia, ya no sabes dónde estás o sí sabes dónde estás. Bueno, sí, sí, ha sido un viaje muy intenso, pero llevaba tanto tiempo planificando este viaje, llevé tanto tiempo deseando salir, cumplimentar invitaciones que creo que estoy aprovechándolo al máximo. ¿Y cómo así te dejaron salir finalmente? Bueno, yo no utilizaría el verbo dejar, ¿no? Yo creo que llegó un momento en que al gobierno cubano se le hizo insostenible mantenerme dentro de la isla, no solamente a mí, sino a muchos otros activistas que habíamos solicitado viajar, habíamos denunciado el absurdo migratorio cubano al que están sometidos todos los ciudadanos que viven dentro de la isla. Y pienso que en un momento el costo político de no permitirnos viajar fue muy alto de pagar. Así que el 14 de enero se hizo una reforma migratoria. A partir de esa reforma algunos todavía no han podido viajar, otros entre los que me encuentro sí. Y yo creo que es algo como una prueba que están haciendo, una especie de test a ver cómo funciona, pero por el momento nos está permitiendo acceder a ciertos micrófonos, a ciertos espacios internacionales. Porque tú habías solicitado salir de Cuba innumerables veces para recibir premios, invitaciones y cosas de ese tipo. ¿Cuántas veces solicitaste tú salir? Sí, yo solicité en 20 ocasiones y tenía un pasaporte muy peculiar, que era un pasaporte repleto de visas hacia todas partes, pero sin un solo permiso para salir de mi propio país. Increíble. Sin embargo, tú lograste... ¿Cómo hiciste para salir? Porque tú has estado en Suiza, que yo sepa, ¿no? Has estado un par de años, me parece, ahí. Sí, eso era antes de tener un blog, antes de tener un blog, de pronunciarme, de ser una persona crítica, yo pude salir en un momento. Gracias fundamentalmente a que en ese entonces me desempeñaba como profesora de español y guía de la ciudad para alemanes y suizos, ¿no? Entonces entre mis alumnos me ayudaron a costear un viaje a Europa. Pero inmediatamente que abrí un blog y empecé a decir lo que pensaba, el cerrojo insular se cerró para mí, ¿eh? Ah, bueno, ¿y cómo hiciste para...? Porque ahora lo que me pregunto es, ¿de repente no te van a dejar regresar? ¿No que...? ¿De repente te han permitido salir para que te vayas, para que no regreses? Es posible, sí, que en las cuentas del gobierno, pues hayan pensado, bueno, dejémosla salir a ver si quiere quedarse fuera. No tengo ninguna intención de erradicarme en otro país que no sea el mío. Bueno, para mí la vida no está en otra parte, sino en otra Cuba. Y si no me dejan regresar legalmente, cosa que dudo, porque sería una violación muy grande de la propia legalidad cubana, ya he dicho que me convertiré en la primera balsera en dirección contraria, ¿no? Ah, hacia Cuba. Exactamente. Lo que casi nadie hace, yo lo haría, ¿eh? Bueno, me imagino que nadie hace, ¿no? Porque... ¿Tú crees que hay a quien lo haga? Digamos casi nadie, siempre hay que dejar un margen a la peculiaridad, ¿no? Porque, claro, los cubanos que viven en Miami tampoco pueden viajar, ¿no? O ya pueden viajar a Cuba. Hay muchas restricciones. La reforma migratoria, como te decía Jaime, que se aprobó a partir del 14 de enero pasado, flexibiliza los trámites, acorta los tiempos de espera, abarata los precios del tema de viajar fuera del país, pero los grandes olvidados siguen siendo los exiliados, que no pueden erradicarse de vuelta en territorio nacional, que no pueden tener propiedades, que no pueden votar en las elecciones, bueno, vaya elecciones, pero al menos no, por el momento tampoco pueden votar. Y algunos tienen muchas restricciones, sobre todo los que han salido en los últimos ocho años, ¿eh? Ahora, dime una cosa. Tú debes ser también de las pocas personas que pudiendo ahora salir de Cuba, quiere quedarse en Cuba. ¿Y cómo así? ¿Por qué quieres quedarte en Cuba? Sí, yo sé que suena raro, ¿no? Y una de las estrategias del gobierno cubano ha sido empujar a sus críticos al exilio, empujar a todas esas personas incómodas, a los inconformes, hacia afuera del país. Sin embargo, yo soy testaruda. En primer lugar, porque creo que mi país no es una ideología, mi país no es un gobierno, mi país no es un hombre, mi país pertenece a todos los cubanos que lo habitamos, incluso a los que no viven dentro del territorio nacional. Entonces, esa testarudez me ha llevado a plantearme quedarme. No solamente la testarudez, yo creo que en mi país hay mucho por hacer y tengo el compromiso de hacerlo desde adentro. Desde cualquier posición es válido luchar por la democracia en Cuba, pero desde adentro me parece la trinchera principal, ¿eh? No, claro, obviamente ese es el sentido de tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tienes un hijo que se llama Teo, ¿no es cierto? ¿De 18 años? Casi 18. Casi 18 años. ¿Qué futuro puede tener él en Cuba? Sí, eso como madre, claro, tengo un dilema muy grande, ¿no? Yo he tomado mi decisión de vida. Falta que él, como la persona adulta que es, tome su decisión de vida. Cada día que lo miro a Teo, el Teo le decimos en casa, pienso que un buen día me dirá, bueno, mamá, quiero emigrar, ¿no? Yo creo que toda madre cubana siempre teme eso en sus hijos. Pero, ¿qué voy a decirle? Quédate en el país donde tienes las raíces o vete a un lugar donde puedes hacer frutos. Ese es mi dilema. Qué bonita, qué bonita, qué bonita frase. Sí, no sé qué le diré en su momento, pero si se va, será por poco tiempo, porque creo que Cuba va a cambiar, ¿eh? Porque, por ejemplo, él está el día de haber terminado el colegio, ingresado de la universidad, ¿qué está estudiando, qué va a estudiar? Sí, Teo, que es un niño maravilloso, todas las madres dicen lo mismo, pero en mi caso mi hijo es maravilloso, es una fuente principal de energía en mi vida, de aliento. Acaba de terminar preuniversitario, está preparándose para entrar a la universidad, en agosto debe ir al servicio militar obligatorio. Y, bueno, te digo que es mi principal pilar para hacer lo que hago y mi principal preocupación, ¿no? ¿El servicio militar obligatorio? Bueno, pero eso es, ¿cómo se ve el servicio militar obligatorio dentro de un régimen ya demasiado obligatorio? ¿Cuánto dura el servicio militar obligatorio? Depende, si el joven no logra alcanzar una plaza en la universidad son dos años, si logra alcanzar alguna es solamente un año. Ah, bueno, ya, correcto. Es un año difícil, pero bueno, es un trago amargo que hay que pasar, porque si no después la zozobra de que puedan llamarte al servicio en otro momento sigue manteniéndose, ¿no? Ahora, tú para, digamos, migraste un momento dado a Suiza, te quedaste ahí un par de años, todavía no eras bloguera, no tenías visibilidad pública, y entonces, claro, no eras un factor complicado, pero desde el momento en que comenzaste a actuar en las redes, claro, te volviste en una pesadilla de alguna manera para el régimen, ¿no es cierto? Pero tú has utilizado la tecnología en la información, las redes sociales, ¿no? En un país en el que, sin embargo, internet prácticamente no existe o no existía. Cuéntanos cómo fue, es decir, que tú empezaste con un blog, ¿cómo fue esto? Sí, bueno, yo creo que mi historia se parece a la historia de muchos activistas que ahora mismo en Cuba están trabajando con la tecnología como un altavoz cívico, ¿no? Yo ensamblé mi primer ordenador en 1994, con piezas adquiridas en mercado informal, canjeadas. Le decía a mi pequeño Frankenstein, porque era un monstruo, pero con ese pequeño Frankenstein hice mi primer periódico, y a partir de ahí creo que algo cambió definitoriamente en mi vida, algo se mezcló entre la tecnología y el deseo de decir, y en 2007 abrí mi blog Generación Y o Generación Y, como quieran llamarlo, y a partir de ahí asumí una gran responsabilidad, no solamente por narrar mi realidad, sino porque me di cuenta que había muchos cubanos que no tenían acceso o la posibilidad de acceder a ese tipo de tecnología, que también querían hablar a través de mí o al menos tratar de narrar sus historias a través de mi blog. Y bueno, pues en esa travesía personal y colectiva estoy hace seis años, ¿no? Hace seis años. Pero, ¿tú tienes en tu casa una computadora? ¿Tienes internet? No, internet no tengo. ¿No tienes? Cuba es el país del hemisferio occidental con menor acceso a internet. Estuvo prohibida el internet, ¿no? Estuvo mucho tiempo prohibida. Ahora es posible, por ejemplo, para funcionarios muy confiables, para personas políticamente muy correctas, para extranjeros residentes en territorio nacional. ¿Y cuál es la otra opción que queda para ciudadanos como ellos? Bueno, pues acercarse a un hotel, comprar una hora de internet, que cuesta entre 8 y 12 dólares la hora, dependiendo de la calidad del servicio. Y esa es prácticamente la mitad de un salario mensual. O sea, es un precio prohibitivo. En mi caso, acumulo textos. En mi casa escribo en el ordenador que tengo, que me gané cuando mi blog fue elegido, el mejor blog del mundo, por los premios Debox en Alemania. Y acumulo textos, los llevo a una memoria flash o memoria USB. Y entonces, cuando logro acceder desde un hotel, programo los textos para que vayan saliendo de internet, aunque yo no esté conectado. O sea, es una manera de tener internet sin internet. O sea, que tu blog está, claro, en la nube, por supuesto, pero no es visible en Cuba, es visible en el resto del mundo. Es visible en Cuba para las personas que, uno, tengan acceso, que son muy pocas. Dos, que tengan el valor de atreverse a entrar a un sitio muy radioactivo, muy satanizado. Pero, sin embargo, para todo problema hay una solución. Entonces, ¿qué hacemos? Los que estamos en un caso similar al mío, los bloggers alternativos o independientes, hacemos copias de nuestros blogs para distribuir a través de CD, DVD y memoria flash. Eso sí corre increíblemente en las redes alternativas de distribución. Pero, entonces, de todos modos, debe ser un porcentaje relativamente pequeño de la población cubana que te conoce, de repente ni te conoce, o te conocen a través del gobierno, de la reacción del gobierno. Bueno, no hay que subestimar, porque nada es más atractivo que lo prohibido. Exacto. Y en un país donde, cada vez que la propaganda oficial sataniza a alguien, pues esa persona o ese hecho o esa lectura se vuelve profundamente atractiva. Ese es un elemento que nos ha ayudado a difundir nuestra voz. No quiero parecer arrogante ni parecer demasiado autosuficiente, pero cuando yo camino por las calles de La Habana, muchas personas me reconocen. Y eso me llena de satisfacción. Pero no trabajo para eso. Si el único que me leyera es el oficial de la seguridad del Estado que me atiende, yo seguiría escribiendo. Para, digamos, convertirlo a él. Sí, yo creo en la conversión humana. He visto una película fabulosa, una película alemana que se llama La Vida de los Otros, donde el hombre que escuchaba al otro lado de la pared, el hombre de la Stasi alemana que vigilaba a estos dos intelectuales, termina convertido por ellos. Esa película es extraordinaria. Muy buena, yo creo en eso. Podemos convertirlos. Y eso, ¿de repente ya ha ocurrido? ¿Hay alguien que se haya convertido? Sí, cómo no. Yo, por ejemplo, invito a los teleaudientes que vean una entrevista que hace poco tiempo publiqué en mi blog, precisamente con un joven que trabajó en la Universidad de Ciencias Informáticas y fue un policía de la web, un soldado de la web, una persona que estaba ahí incluso para atacarme a mí. En la entrevista me contaba que a él le decían, atácala, pero no la leas. Lo cual quiere decir que mis palabras contagian. Extraordinario. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Siente la innovación. Mi nombre es Richard Hidalgo, soy montañista profesional y dedico mi tiempo a lo que me apasiona, escalar. Quiero llevar nuestra bandera a la cima de las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno auxiliar. Ya logré escalar cuatro y esta vez quiero llevar al Perú a la cumbre del Monte Everest. Hoy sé que podemos lograr todo lo que nos proponemos si nos damos el tiempo de soñarlo antes. Soy Richard Hidalgo y para mí el tiempo vale más que el dinero. Sigue la expedición de Richard Hidalgo a Everest en Interbank Perú, en Facebook y Twitter. Interbank. El tiempo vale más que el dinero. Seguimos conversando entonces con Giovanni Sánchez, la valiente bloguera cubana que está de alguna manera liderando el camino hacia la libertad en Cuba. Bueno, estamos hablando de este, cómo lo llamaste, soldado de la web, estos que vigilan los contenidos y que... No solamente vigilan, crean falsas matrices de opinión, atacan a bloggers alternativos, falsean, difaman, hackean sitios. O sea que tú has sido objeto y tu blog y tú en particular me imagino de muchos ataques de este tipo. De todo tipo de ataques, de todo tipo. Los menos dolorosos son los tecnológicos, cuando sacan el sitio de línea, cuando no se puede acceder a mi blog porque está hackeado. Los más tristes son los ataques personales, pero bueno, como una especie de gratificación personal yo le digo a mis amigos que no se preocupen, que yo cuando niña fui a la escuela con espejuelos y aparatos en los dientes, así que estoy acostumbrada a que me insulten. Eso lo digo para consolarme. Estás acostumbrada al bullying, lo que llaman el bullying. Sí, estoy acostumbrada. Entonces el insulto a mi gobierno trato de que no me afecte psicológicamente. Pero me imagino que te podría afectar en la medida en que coja carne en la gente, si es que la gente le crea al gobierno, ¿eso podría ocurrir o no? Sí, puede ser, pero te puedo asegurar que en seis años de escribir un blog y de recibir todo tipo de insulto estatal sobre mi persona, incluso encender la televisión en el horario estelar un horario como este y ver mi rostro en la televisión nacional rodeada de los peores adjetivos. Incluso así, en seis años, nunca he caminado por las calles y he recibido de manera espontánea un insulto, un agravio, alguien que me denigre. De manera espontánea, ninguno. Parece que ya la propaganda oficial no funciona tanto. Pero quizás haya gente que no quiera reunirse contigo o que quiera evitarte para que no la, a su vez, acosen de alguna forma. Sí, porque una de las estrategias de este tipo de campaña de difamación, que en Cuba llamamos incluso el fusilamiento mediático, es convertir a la persona en alguien radioactivo para que los demás no se acerquen, hacerle pagar el costo de su opinión. Y si he perdido muchos amigos, gente que me dice, no puedo ir a tu casa porque me meto en problemas, o no puedo ir a tu casa porque mi hijo quiere ir a la universidad, o porque quiero hacer un concierto en un lugar público. Sin embargo, te puedo decir que también he ganado muchos amigos en los últimos años. Son amigos probados, amigos probados en las dificultades. De acuerdo. Y, ahora, debe ser, tú no tienes miedo, porque debe ser peligroso. A mí me sorprende que, digamos, tú eres objeto de ataques de esta naturaleza, linchamientos mediáticos, me has dicho, no recuerdo qué palabra. Pero físicamente creo que incluso te han recluido a dos o tres veces, no sé si te han maltratado, te han... De todo un poco. Ha habido amenazas, golpes físicos, golpes morales, pero eso no es lo que más me entristece. Yo creo que, más allá de las detenciones arbitrarias, de lo que yo llamo incluso secuestros al margen de la ley que he sufrido, lo más triste es el día a día, ¿no? El sentir que pueden enemistar a una persona contra ti, que pueden mentir con impunidad, que pueden denigrarte sin derecho a réplica. Ese momento en que las pequeñas cosas no funcionan. Por ejemplo, hace unos meses mi esposo y yo íbamos a ser padrinos de una boda, de unos vecinos, y unos días antes, los muchachos que se iban a casar nos llamaron y nos dijeron que tenían mucha pena, pero que no podíamos ya ser sus padrinos porque la seguridad del Estado los había contactado, los había intimidado. Eso parece una pequeña cosa, pero eso me entristece más, porque al final el dolor físico pasa. Una noche en el calabozo se olvida, ¿no? Sí, pues... ¿Tú crees que esta situación va a cambiar? Es decir, ¿hay la posibilidad de que Cuba se transforme en una democracia? Esto es esperanzada. Esto es esperanzada a pesar de que veo muchas señales difíciles en mi país, mucha intolerancia acumulada, mucha testarudez por parte del gobierno, pero sin embargo ahora mismo estamos en una coyuntura que da esperanzas. Por ejemplo, está la realidad biológica. La generación en el poder está muriendo. Me entristece decirlo, pero parece ser que la biología hará en mi país lo que no ha podido, la rebeldía, ¿no? Sí, es triste, pero así mismo será, ¿no? Por otro lado está el elemento Venezuela. No es un secreto para nadie que Venezuela está manteniendo a Cuba. El gobierno venezolano está enviando recursos, subsidios, petróleo, que le ha dado una vida extra al régimen de La Habana. Y también está el tema de que cada vez menos gente dentro de Cuba cree en el sistema. Entonces hay un brote de inconformidad, una especie de ebullición en las fuerzas críticas y todo eso acompañado de santa tecnología. Santa tecnología. La tecnología, los memory flash, los CD, los DVD, las redes sociales, internet a pesar de que llega tan accidentadamente. Yo creo que esa fórmula tiene que darnos un país mejor, ¿eh? Bueno, la santa tecnología efectivamente porque yo recuerdo en Cuba el tema es que la gente no tiene fuentes de información alternativas, digamos, me parece que hay cinco canales de los cuales dos son de deportes, dos creo que pasan telenovelas y uno pasa noticias, pero todas las noticias son exaltadoras de la labor del gobierno, pintando un mundo perfecto. Sí, Cuba es el paraíso y el mundo es el infierno, sí, esa es la fórmula. Exacto, ¿no? Pues yo recuerdo haber estado ahí y haber visto unas imágenes del Perú de violencia, de unos movimientos, unas huelgas muy violentas, unos disturbios terribles. Entonces, claro, si el Perú es así, pues mejor nos quedamos como estamos nosotros, ¿no? Sí, eso es típico. Incluso yo estudié filología alguna vez, aunque ya no la practico, y una vez una colega hizo un análisis sobre el tema del uso de los verbos en la prensa cubana. Todos los verbos para las noticias nacionales eran positivos, crecer, desarrollar, aumentar. Los verbos de las noticias internacionales negativos, morir, matar, disminuir, ¿no? Era muy interesante, incluso desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Bueno, pero después de ese lavado de cerebro cotidiano, ¿tú crees que hay...? Eso debe ser parte de la explicación por la cual no hay una rebeldía frente al sistema, ¿no? También. El problema de Cuba es, uno, nos introducen el policía en el cerebro desde muy temprano. Desde muy pequeños nos hacen ver que no hay nada por hacer, que nada se puede cambiar. Tenemos miedo de que el amigo sea un delator, de que el vecino sea de la seguridad del Estado, de que el familiar incluso, el hermano propiamente dicho, vaya a delatarnos, vaya a informar sobre nosotros. Entonces, eso crea una sensación de parálisis. Y por otro lado, muchas veces la rebeldía se ha expresado en la emigración. Basta ir ahora mismo a las afueras de los consulados en La Habana y ver las largas filas esperando un visado para emigrar. Así demuestra la mayoría de las veces el cubano su rebeldía y su inconformidad. ¿Ha habido intentos de formar grupos, digamos, alternativos, grupos políticos o movimientos políticos? El de Osvaldo Payá, por ejemplo, ¿no? ¿Eso se ha diluido o no ha podido...? No, para nada. Por ejemplo, en el 2003, hace 10 años exactamente, el gobierno dio un golpe bastante fuerte a la oposición, encarceló a 75 disidentes, entre ellos también había periodistas independientes y activistas, y parecía que ese era el final. Esa es la famosa primavera negra. Exactamente, justamente. Y entonces, 10 años después que ha pasado... ¿Y cómo te libraste de eso? Sí, yo estaba en ese momento en Suiza y no me pronunciaba. Era una persona que optaba por el escapismo, por el silencio, ¿no? Pero ese momento me hizo ganar mucha conciencia. A partir de ahí decidí regresar también. Ese fue uno de los motivos, que decidí regresar a Cuba. Entonces, ¿qué pasó? 10 años después somos muchos más. No solamente están los movimientos opositores del partido político, sino que ahora de pronto un músico de hip hop se pone en el baño de su casa en un estudio improvisado, graba un disco con una canción que es arrasadoramente contestataria y la distribuye en mercado informal. O sea, ya no es solamente el partido político. Hay muchos fenómenos críticos. Los bloggers, las personas que escriben en Twitter. Yo siento que hay un deseo de decir que se está expresando de muchas maneras. De acuerdo, pero nuevamente regresamos al mismo tema. ¿Quién tiene acceso a Internet para participar en una red de Twitter? Bueno, te decía que los cubanos somos especialistas en Internet sin Internet. Ahora mismo, sí, te ríes. Pero si somos especialistas, por ejemplo, en hacernos con todo aquello que está prohibido, censurado, somos especialistas en el mercado informal, somos especialistas en buscar leche para nuestros hijos, carnes para nuestra mesa, ropa que ponernos precisamente en esas redes alternativas de distribución. Así mismo hacemos con la información. Hoy mismo en Cuba se puede comprar o adquirir o intercambiar la información no ya en megabytes ni en gigabytes, sino en terabytes. ¿Terabytes? ¿Terabytes? ¿Qué es eso? ¿Terabytes? Pero perdóname mi ignorancia en el mundo tecnológico. Es una unidad de medida de información también y de datos, ¿no? Pero es mayor que lo hago. Un megabyte son más de mil kilobytes. El gigabyte a su vez más de mil megabytes y el terabyte más de mil gigabytes. Ah, ustedes están avanzadísimos. Estamos muy avanzados. Sin internet, pero a través de estas redes, por ejemplo, haces un contacto con una persona, le llevas un disco duro, un disco externo o como llamamos, y le dices cópiame aquí. Y entonces te copia un terabyte de información donde, claro, también hay mucha información frívola, pero de pronto te enteras cómo se cayó la Rumanía de Chauchesco, o cómo se fue abajo el muro de Berlín, o cómo se desintegró la Unión Soviética, o qué pasó con Pablo Escobar y su vinculación con el gobierno de La Habana. Y esa información está corriendo a una velocidad que el gobierno no puede detenerla. Porque no pueden poner en cada esquina un policía para que revise nuestros bolsillos a ver si llevamos una memoria flash. De acuerdo. Qué interesante. Y tú decías el tema biológico, que ese es un límite claro a las posibilidades de sobrevivencia del régimen. ¿Eso implicaría que si los Castro desaparecen, entonces se cae el sistema? Yo pienso que sí, aunque en un principio no lo parezca. Pero es un sistema que se basa en una estructura muy personalista. El sistema cubano fue hecho a imagen y semejanza de un hombre. Ese hombre se llama Fidel Castro, un hombre que ya está transitando los últimos años de su vida, apagándose. No creo que su muerte realmente vaya a influir. La de su hermano sí. O sea, el fin de la dinastía familiar será definitorio. Porque no han permitido, por ejemplo, que haya una generación de relevos. El gobierno cubano es como un Saturno que se come a sus hijos. Todos los jóvenes que dentro del propio sistema han brillado con los propios han sido desfenestrados. No tienen sustitutos. Y los sustitutos que tienen son sustitutos que llevan máscaras. Que ahora dicen sí, el día que ellos no estén van a decir no. ¿Tú crees? Estoy totalmente segura porque el oportunismo... Pero el sistema, este sistema de control político que tú misma has descrito, eso puede funcionar un tiempo más. Puede ser que de la boca para afuera digan que va a funcionar. Pero en la realidad es muy poco probable. Porque el oportunismo en Cuba se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia. Ser oportunista, llevar la máscara de decir, aplaudir cuando en realidad se quiere ripostar. Decir que sí cuando en realidad se quiere decir no. Eso es el mal nacional. Incluso las madres, lo primero que le decimos a nuestros hijos cuando salen el primer día de clase es, no vayas a decir en la escuela esto, esto y esto. Eso es solo para decir en casa. Y así nacemos. Entonces esas personas más jóvenes que están en los entramados de poder en Cuba están formados bajo esa esquizofrenia, bajo esa doble moral. Y ahora dicen sí porque están siendo observados por la generación histórica. Cuando la generación histórica no esté, no creo que vaya a comportarse de igual manera. Pero entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser, el cambio puede ser un poco traumático, ¿no? Porque vas a pasar de un sistema totalmente controlado y organizado por el control a un sistema libre, digamos sin transición clara alguna. Es decir, ¿qué puede ser? ¿Usted, tú has avizorado cómo manejar ese proceso? Bueno, en primer lugar, debo decir que todo lo que ocurra en ese cambio también va a ser responsabilidad del actual gobierno. Porque tiempo han tenido para hacer una transición gradual. Tiempo han tenido para tener una responsabilidad con el destino de Cuba, con nuestros nietos y nuestros hijos. Y decir, bueno, nos vamos a ir permitiendo poco a poco una apertura política y económica. En lugar de eso, ¿qué han hecho? Pequeñas burbujas de flexibilización económica, un férreo control político. Y eso puede estar llevando al país a la fractura. Sin embargo, a pesar de que pueden venir momentos difíciles y el país puede dar realmente bandazos e irse al caos, yo tengo confianza en que la fórmula nacional que existe en mi país no vaya a dar al final una nación en un caos permanente o en un abismo permanente. Somos un país con gran capital humano. Somos un país con una sola lengua, con una sola cultura, sin grandes conflictos regionales, con un exilio que la propaganda oficial ha satanizado, pero que es un exilio con muchas ganas de ayudar y con capital y con entrenamiento empresarial y democrático. Y también somos una nación que está cansada de tanto autoritarismo. Entonces, yo creo que va a primar el sentido común. Me imagino que una Cuba más participativa, más plural. Y lo resumería en una frase. Una Cuba donde esté despenalizada la discrepancia. Cuando mi país se diga, nadie será castigado por decir lo que piensa, van a aparecer las soluciones. Yo no tengo la solución. ¿Pero tú crees que haya nostalgia de la discrepancia? Porque un país acostumbrado al monocordismo, digamos, a pensar exactamente igual a la prohibición de la discrepancia, de pronto la aparición de la discrepancia abierta puede parecer el caos y puede generar angustia. Mucha gente acostumbrada, digamos, son las cadenas, la gente ama las cadenas a veces. Sí, lamentablemente, cuando uno no ha visto la luz y siempre ha estado con una venda sobre los ojos, ni siquiera puede saber que existe esa sensación tan deslumbrante en la retina, que es la iluminación. Pero después que la empieza a padecer y se queda impactado por la luz en un primer momento, después empieza a disfrutarla. Entonces, sí, no estamos preparados, no hay una formación cívica, pero eso no debe ser el freno para seguir con las cadenas. Entonces, tú vas a liderar probablemente ese proceso. No lo creo, hay gente muy capaz. Yo quiero trabajar desde la prensa. No, hay muchos nombres. Me pasaría toda una noche aquí diciendo todos los nombres de activistas, gente capacitada en Cuba, gente joven, gente mayor, que de verdad tiene una gran proyección política. Yo creo que en mi país hay que refundarlo sobre la palabra, sobre la información, sobre la revisión de la historia nacional que ha sido tan distorsionada que ya nos reconocemos como país. La palabra veraz, porque la otra... La palabra veraz. No, lo otro no es ni siquiera palabra. Lo otro es falacia. Lo otro es oratoria barata. Lo otro es populismo como máscara, ¿no? La palabra, la información. Yo quiero estar en la trinchera de la palabra. La trinchera de la palabra. Y no me gusta el lenguaje bélico, pero en este caso vale la pena. O sea, ¿no vas a ser candidata presidencial en unas elecciones? No me veo, porque me gusta meterme en problemas. Me gusta meterme en problemas, decir lo que pienso. Creo que voy a ser una persona incómoda para este sistema y para el que venga después. Tengo ese compromiso con mi país. He leído que vas a ser de... que quieres sacar un periódico. Quiero sacar un periódico porque, como te decía, ha habido tantos silencios, tantas situaciones y verdades escondidas en estos 54 años que los cubanos necesitamos prácticamente un maratón de información para ponernos al día. Pero una información que verás, una información que no llame a la crispación, ni a la venganza, ni a la represalia inútil. Una información constructiva para la nación, ¿no? ¿Y tienes posibilidades de sacar ese periódico en Cuba ahora? Está totalmente prohibido. Pero bueno, toda mi vida es prohibida. Toda mi vida está prohibida. Respirar en Cuba podría estar prohibido también, ¿no? Voy a utilizar esas pequeñas grietas que se han abierto en el muro. Empezar con un periódico digital. Tratar de llegar a través de las redes alternativas que antes te describía, Jaime, a mis posibles lectores. Posicionar, de alguna manera, un periódico veraz, pegado a la realidad. Que no solamente tenga una clara posición sobre el tema de derechos humanos y libertad de expresión, sino que también sea un periódico moderno que hable muchísimo de cultura, que hable de empresas, que hable de temas inmobiliarios. En fin, que el cubano promedio quiera acercarse a sus páginas, leerlo. Y el día después, cuando ya todo sea más fácil, pues ya tenemos nuestros lectores, ¿no? Qué interesante. ¿Y cuándo saldría este periódico? Quiero que nazca antes de que termine este año. Ah, ya es una cosa de rápido. Sí, no es solamente un sueño en el étero, en el pensamiento, sino que además ya hemos trabajado mucho, arduamente un equipo de trabajo. Me encanta trabajar en equipo, me encanta que me lleven la contraria. Así que somos un gran equipo. Tenemos las ideas, ya tenemos hecho el diseño y solo basta nacer y en el camino mejoraremos mucho. ¿Tienes hasta la diagramación? Todo está hecho, todo está hecho. Ah, mamá, no es un sueño ya. Ya lo verás, ya lo verás, tú y también los televidentes, ¿eh? Vamos a hablar de todos modos. Bueno, vamos a ir a una pausa, señor Presidente. Claro, la red donde todo es posible. Nuevo Perú, Nuevo Banco, BBVA Continental. RIMAC Seguros, todo va a estar bien. Promoción y versión saludable de Incafarma y Cineplanet. Compre en Incafarma y obtén dos entradas a 11 soles 50 o dos entradas 3D HD a 19 soles 90. Además, podrás ganar uno de los 100 pasaportes de cine dobles para que disfrutes de un año de película. Cada una bella por ser como es. Expresa tú también lo mejor de ti. Encuentra en Replay la mayor variedad en marcas de belleza. Me fascina, Replay. A todas nos ha pasado. Tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además, es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Y ahora disfruta también su nuevo sabor. Granadilla con linaza. Seguimos conversando entonces con Giovanni Sánchez, la bloguera valiente, bloguera cubana, que está luchando por la libertad en su país. Que ahora está en una gira internacional. Y nos ha tocado la suerte de que ha venido el Perú. Un tema, algunos temas económicos, Giovanni. Que esto es fuerte. No, muy fuerte. Todos son muy fuertes. Los periodistas no tienen una especialización necesariamente, pero... ¿Tú, este... ¿De qué vives? Sí, mira, eso es una buena pregunta. Yo, durante más de 14 años de mi vida, cuando después que me gradué de filología, me dediqué a dar clases de español. Eso me permitió, pues, hacer contactos en todas partes del mundo, tener una autonomía económica que inmediatamente me llevó a autonomía política, ¿no? Era un trabajo freelance, ilegal totalmente. También enseñaba mi ciudad y mi cultura a todo aquel que quería aprender sobre mi país, ¿no? Y cuando comencé el blog, pues, mi trabajo ilegal se puso en crisis porque la policía me acosaba bastante, acosaba a los estudiantes. Entonces, ¿qué tú le enseñabas a, digamos, extranjeros o a...? Sí, tres horas de clases de gramática en la mañana, tres horas de cultura cubana en la tarde. Un programa muy interesante. Incluso tuve peruanos, no aprendiendo español, claro está, sino cultura cubana en la tarde. Y entonces, cuando abrí el blog, pues, ocurrió eso que te he contado. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo me gano la vida, no? Y aunque mi blog no me produce ni un centavo, solo me provoca gastos de acceso a Internet, sí me he abierto las puertas de publicaciones en todas partes del mundo. Tengo varios libros publicados. Ahora mismo, cuando salga de aquí, me voy a España a presentar un libro técnico, un libro donde enseño a personas de cualquier parte del planeta a abrir un blog y gestionarlo. Y tengo la suerte de poder publicar en muchísimos medios de prensa, como el país, como el propio comercio, el comercio aquí en Perú, también New York Times. Todos ellos te pagan. Claro. ¿Pero cómo te llega el dinero? Bueno, es muy accidentado. Incluso a veces pienso que estoy trabajando para el futuro. ¿Por qué? Porque a veces es tan complicado, tengo que esperar que un amigo viaje, que se acumule determinada cantidad y me llegue, es muy accidentado. Sin embargo, te digo y te aseguro que lo que deseo realmente es poder publicar en los medios de mi país, aunque no me pagaran ni un centavo. Pero por el momento no me dan ni una línea en un periódico nacional, lo cual es una gran frustración profesional para mí, ¿no? Tus libros, además, no los puedes vender ni pueden llegar a Cuba, ¿no? Están prohibidos. Están prohibidos. Incluso cuando publiqué mi libro en Argentina, en una edición muy hermosa, por cierto, me intentaron enviar una caja con 10 ejemplares y me los confiscó la aduana de mi propio país. Increíble. O sea que tú ni siquiera pudiste ver tu libro, tu propio libro. Ni siquiera. Por eso te digo que este viaje ha sido tan intenso, porque es un viaje de desagravio, de desagravio personal, para poder hacer todo aquello que me prohibieron e impidieron. Y entre eso, ver mis propios libros, ¿no? Claro. Es tu propio libro, eso que es una emoción, de todos modos. Una emoción, olerlos, sentirlos en las manos, que los lectores se acerquen y me digan, por favor, un autógrafo. Eso es muy emocionante, porque me lo habían arrebatado, ¿eh? La economía cubana, claro, subsiste por el subsidio venezolano, que no sabemos si es que se va a mantener o no. Maduro, acaba de aparecer un artículo de Carlos Alberto Montaner, señalando que siempre fue un agente, incluso antes de Chávez, fue un agente cubano. O sea, que en realidad Cuba está muy interesada en que Maduro gane la elección para seguir manteniendo, me imagino, el subsidio. Pero ha habido, sin embargo, cambios en los últimos años, algunos cambios, algunas mini-reformas, ¿no es cierto? ¿Tú puedes sintetizar eso? Sí, yo te diría, en primer lugar, que ha habido flexibilizaciones económicas, ninguna en el plano político, claro está. Son flexibilizaciones que yo diría que van dos pasos por detrás de la realidad. Por ejemplo, se autorizó la compra y venta de casas, ya se estaba vendiendo y comprando casas en mercado ilegal, con mucho riesgo, pero se hacía. Se permitió que los cubanos tuviéramos la posibilidad de contratar una línea de celular, ya lo hacíamos, capturábamos a un turista en la calle y le pedíamos de favor que abriera la línea para nosotros. Y bueno, pues así, por ejemplo... O sea, que ahora sí puede haber celular, la gente sí puede tener un celular. Ya puedes tenerlo a tu nombre. Antes, pues los turistas nos hacían el favor y lo teníamos a nombre del turista. Ahora, finalmente, podemos dar la cara en el contrato telefónico, ¿no? También, por ejemplo, se permitió la compra y venta de autos, no de todo tipo de autos, ahora podemos comprar autos soviéticos o autos de antes del 59, está bien. Pero no quedan muchos tampoco. No quedan muchos, pero algunos quedan todavía echando humo por La Habana y por otras partes del país. Pero te cuento todo esto, porque son medidas económicas que están marcadas más por la urgencia de mantener el poder que por un sentido realmente de darle al pueblo cubano un ámbito de prosperidad, ¿no? Por ejemplo, se ha flexibilizado bastante el trabajo por cuenta propia, pero todavía los impuestos siguen muy altos, el acceso al mercado mayorista es casi nulo, no se permite la importación directa. Y por otro lado, cuando te lees la lista de profesiones que se permite ejercer por cuenta propia, parecen la lista de labores de una aldea medieval y no de una sociedad moderna, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, forrador de botones, aguador, expendedor de alimentos, pero nunca vas a encontrar un médico por cuenta propia, un abogado por cuenta propia, un dentista por cuenta propia, un filólogo por cuenta propia, es imposible, ni mucho menos un periodista por cuenta propia, ¿no? Bueno, cuando estuve en La Habana hace tres o cuatro años, por ejemplo, no vi, me sorprendió, los taxis son del Estado, no son propiedad del taxista, y no hay una bodega que sea propiedad de una persona, es decir, no hay nadie, la iniciativa individual es bien difícil de desarrollarse, aparentemente ya en algunos casos sí. Ahora se han abierto pequeñas burbujas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos taxis privados, se reconocen, claro, porque muchos son taxis viejos, Chevrolet de los años 50, Cadillacs también de aquellos años, y en torno a expender alimentos, o sea, vender alimentos, sí se han creado muchas pequeñas cafeterías, pero son negocios que no pueden ser los que saquen adelante la economía del país. Sí, está bien, resuelven el problema del almuerzo de algunas personas que trabajan en la calle, pero no los veo como la locomotora impulsora de una economía colapsada y en crisis. De acuerdo. ¿Y circuló la noticia de que habían despedido a 500 mil personas del Estado? Sí, bueno, en realidad ha sido un proceso de despidos que llegará a ese número, que todavía está muy cauteloso, porque después que se anunció, el gobierno, claro, empezó a darse cuenta que el efecto político de un despido así masivo iba a ser muy grave, pero el asunto es que si despiden, pierden, porque el costo social es alto, pero si no despiden, también pierden, porque no pueden seguir pagando los salarios. Entonces, en ese tipo de dilemas está entrampado el gobierno de Raúl Castro. Es un gobierno inmovilista que ha tenido que tomar algunas poses reformistas, pero dada más la coyuntura y la urgencia, que una real voluntad, ¿no? Y como no había producción de alimentos, creo que algunas extensiones de tierras cercanas a las ciudades las distribuyeron a algunas personas que quisieran ir a trabajarlas, ¿no? Pero eso tampoco ha funcionado muy bien, creo, porque como no hay un mercado de abastecimientos, en fin, no sé cómo ha funcionado esa experiencia. Sí, es el tema del usufructo de la tierra, que, bueno, después de años y años en que el Estado tenía una cantidad enorme de tierras en el país, más del 70% de la tierra estaba en manos estatal, tierras que estaban ociosas en la mayoría de los casos, estaban llenas de plantas malas, hierbas malas, las llamadas hierbas malas. En el caso de Cuba hay una muy, muy negativa, que se llama el marabú. Las tierras estaban prácticamente llenas de marabú. Pues entonces, con esta nueva legalidad, se otorgó la tierra en un usufructo de 10 años, que para el tema de la tierra es poco. Pero además eran tierras que los campesinos han tenido que empezar a rearmar y rehacer prácticamente en las peores condiciones, sin acceso a grandes maquinarias, con muchas restricciones para vender la mercancía que después produce la tierra. O sea, hay cierta cautela en el campesino cubano porque teme que después que la tierra ya esté habilitada, que esté dando frutos, que esté con un pozo hecho y una casa hecha también en lugar del usufructo, el gobierno venga y diga, bueno, pues ya, te puedes ir, ahora es mía. Es la cautela y la suspicacia que tiene el que ha visto demasiados pasos atrás. De acuerdo. Ahora, ¿cómo es este asunto? Algo que no se puede entender, el sueldo es de 20 dólares o 30 dólares más o menos. Fuera de eso, creo que hay una asignación, no sé cómo le llaman exactamente, una cuota, creo que alcanza para una semana, algunos productos. Y sin embargo, la gente, ¿cómo sobrevive? Parece que sobreviven resolviendo. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Sí, ese es el gran misterio nacional. Hay una frase muy simpática que se dice mucho en Cuba. Dice, el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos, ¿no? Pues ese pago, en la mayoría de los casos, no exceden los 20 dólares al mes. Hay un mercado racionado, es cierto, con precios subvencionados, calidades limitadas y calidades muy dudosas, ¿no? Nadie puede sobrevivir con el mercado racionado nada más porque no alcanza la cantidad de productos y porque sería una alimentación tan deficitaria que la gente moriría de desnutrición rápidamente. Entonces, ¿qué hace la mayoría de los cubanos? Bueno, pues se lanza a comprar en los otros mercados, en el mercado informal, también se llama Mercado Negro en Cuba, que es un mercado muy raro porque no puedes decir que está en un lugar. A veces te tocan a la puerta. Tocas a la puerta, abres, es una señora que vende huevos, o vende queso, o vende leche, y así es el contacto con el mercado informal. Es un mercado de confianza, se establece a través de la confianza. Es un mercado donde está la ley de la oferta y la demanda, no tiene ninguna relación con los salarios. Y también está el mercado libre o mercado en pesos convertibles, donde un litro de leche puede costar casi dos dólares. En un país donde el salario medio son menos de 20 al mes, dos dólares un litro de leche es excesivo. Entonces, ¿cómo sobrevive el cubano? Y ahí viene el verbo que tú has mencionado, resolver. Resolver casi siempre significa robar recursos del Estado y desviarlos hacia el mercado informal. Eso también se llama por la izquierda o la búsqueda. Cuando un trabajador en Cuba va a buscar un empleo, no pregunta cuánto gana. No le importa el salario. Lo que quiere saber es qué se puede robar en ese lugar, que después se pueda vender el mercado informal para obtener ganancias. El mercado informal a su vez se nutre de estas cosas sustraídas de las empresas públicas o de los ministerios. Sí, de falco total al Estado. El Estado lo sabe. Y lo que a veces nos preguntamos es que si se hace de la vista gorda, porque eso también es un mecanismo de control. Cuando alguien está robándole al Estado para sobrevivir, claro, esta no va a meterse en política, no va a meterse a opinar, porque entonces la lupa del poder, el microscopio del poder se pone sobre su vida y siempre va a encontrar lo ilegal que hace la persona. Y ahí se termina todo. Bueno, vamos a ir a una última pausa y regresamos. Me fascina Ripley. Mi nombre es Richard Hidalgo, soy montañista profesional y dedico mi tiempo a lo que me apasiona, escalar. Quiero llevar nuestra bandera a la cima de las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno auxiliar. Ya logré escalar cuatro y esta vez quiero llevar al Perú a la cumbre del Monte Everest. Hoy sé que podemos lograr todo lo que nos proponemos si nos damos el tiempo de soñarlo antes. Soy Richard Hidalgo y para mí el tiempo vale más que el dinero. Sigue la expedición de Richard Hidalgo al Everest en Interbank Perú en Facebook y Twitter. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Estamos conversando entonces con Giovanni Sánchez, la valiente bloguera cubana. Bueno, están además las remesas de los cubanos que viven en Miami. Quería preguntarte un poco también por eso, por los mismos cubanos que estaban en Miami ahora. ¿Cómo se ha encontrado eso? Sí, bueno, muchísimas familias cubanas. Yo creo que la gran mayoría, si miro a mi alrededor y lo compruebo, viven gracias a las remesas que llegan de sus familiares exiliados, no solamente en Miami, hay cubanos en todas partes, ¿no? En Berlín, en Buenos Aires, en Lima y esa remesa se convierte en una ayuda vital para llegar a fin de mes. Hay también un juego de palabras porque los cubanos somos muy ingeniosos como tú sabes con esto de los chistes y el humor y entonces decimos que aquellos traidores, traidores porque la propaganda oficial lo llamaba así, Fidel Castro lo llamaba así, les decía escoria, gusanos cuando se fueron fundamentalmente en 1980 cuando el puerto del Mariel, aquellos traidores hoy se han convertido en traidólares. O sea, son los que sostienen económicamente la nación en muchos sentidos. Y bueno, si he hecho un viaje a Miami hace poco, es un viaje que me ha cambiado la vida en muchos sentidos porque soy de una generación que nació adoctrinada y creció adoctrinada con aquello de que el exilio era enemigo de la nación, que el exilio era la pátrida, que el exilio era la mafia de Miami, incluso le dicen en todos los medios nacionales. Y de pronto estoy allí y me encuentro gente muy plural, gente muy diversa, con muchas opiniones diferentes, con un espectro de opinión y sobre todo gente muy cubana. Me he encontrado que en Miami y cubanos que he encontrado también en Praga, en Puebla, en todos los lugares donde he estado en Nueva York, están conservando a veces la nación más que nosotros mismos. Conservan las recetas de cocina que nosotros no hacemos, parte de la música que en Cuba está censurada, parte de la literatura que nunca nos han permitido leer. O sea, están conservando a Cuba fuera de Cuba y eso me ha impactado mucho. Qué bonito, qué simpático. Ahora, debes haber discutido con ellos porque en Cuba tienen la tesis de que hay que mantener el bloqueo sobre, perdón, en Miami, los cubanos son muy radicales en eso, no hay que mantener el bloqueo. Tú creo que no estás de acuerdo con que se mantenga el bloqueo norteamericano sobre Cuba. He encontrado todo tipo de posiciones en Miami sobre ese tema y yo creo que si de algo ha servido mi viaje y espero que así haya sido es para decir, bueno, podemos estar a favor o en contra, yo estoy en contra porque me parece que es el gran pretexto que tiene el gobierno cubano para explicarlo todo. Así es. Desde el hecho de que no haya comida o no haya suficiente comida hasta el hecho de que no haya libertades políticas, ¿no? Entonces, lo que he notado en Miami es que hay una gran percepción de que podemos concentrarnos en el punto que nos une y no en el que nos separa. Lo que estamos concentrados es en la democracia cubana. El tema del embargo es un tema que el gobierno cubano ha tratado de poner en el primer plano como protagonista. El protagonista no es ese. El protagonista es el bloqueo que el gobierno cubano le tiene impuesto a sus ciudadanos. El bloqueo de libertades, el bloqueo de decisión, el bloqueo de espacios. El problema es que se utiliza como tú bien decías, el bloqueo norteamericano como un arma para justificar el bloqueo interno. Pero, ¿o sea que en Miami los cubanos de Miami están pensando, están diseñando una democracia para Cuba? Yo creo que la estamos diseñando en las dos orillas, ¿no? Porque, y te decía esto porque justamente un texto que leí ante ellos, un texto que escribí para ellos y que leí en la Torre de la Libertad, iba sobre ese tema que un día la primera vez que yo salí de Cuba me encontré un alemán en Berlín que cuando le dije que yo venía de Cuba me preguntó ¿y de qué Cuba tú eres? ¿de la de Fidel Castro o de la de Miami? Y a mí me molestó mucho y le dije yo soy cubana de José Martín. Y eso yo creo que es el espíritu que te debe primar ahora mismo. No más divisiones, no más enfrentamientos, concentrémonos en Cuba libre, más allá de las diferencias. Yo sentí un poco de ese espíritu, espero no estar esperanzada en vano, pero sentí que que el tiempo de la división ha pasado. Rápidamente porque ya nos ha ganado el tiempo, has estado ya unos días en el Perú, creo que te has reunido con Mario Vargas Llosa, bueno, ¿qué nos cuentas del Perú, de Mario Vargas Llosa? Tú no lo conocías a Mario Vargas Llosa, pero sí habías leído sus novelas y todo. Pues sí, estoy muy impactada con Perú, es un país de muchas sensaciones y no solamente en el tema gastronómico, sensaciones de colores, de sonidos, de la gente muy cálida, estoy tratando de conocer todo lo que se pueda y uno de los grandes momentos ha sido sin lugar a dudas el encuentro con Mario Vargas Llosa, un hombre que no conocí en lo personal, que había leído intensamente y que ha cambiado mi vida, porque gracias a un libro de Mario Vargas Llosa conocí a mi actual esposo con el que llevo 20 años, gracias a la guerra del fin del mundo y también otro libro La Fiesta del Chivo estuvo a punto de cambiarme la vida cuando la incluí en mi tesis de graduación y por poco no me graduo en la Universidad de La Habana, así que le he preguntado cuál será su próximo libro. Por poco no te gradúas, ¿por qué? Porque el tema era políticamente... Sí, Mario Vargas Llosa es un autor bastante prohibido en Cuba, entonces un poco en broma, un poco en serio le pregunté cuál será su próximo libro para irme preparando para el próximo cataclismo en mi vida, ¿no? Bueno, está bien, muy bien. Giovanni, muchísimas gracias por tu participación en la Hora N y te felicito realmente por esta lucha, esta gesta en la que estás embarcada y que yo creo que está ayudando y va a terminar transformando a Cuba, conquistando la libertad que estás buscando, te felicito. Muchas gracias a ti, Jaime, por permitirme este espacio. Bien, fue Giovanni Sánchez. Vamos a una pausa y regresamos.